Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, hoy os traigo un unboxing, bueno, es un análisis y un falso unboxing porque esta caja ya la he probado, he estado durante una semana más o menos probándola, pero quería haceros como un pequeño unboxing para que veráis lo que tiene la caja. Es un termómetro, pero no un termómetro normal y corriente, es un termómetro que va como por un láser, es una típica pistola de láser que está bastante bien para mirar las temperaturas de los objetos y tal, como veis está en la caja, viene así, vienen unas pequeñas instrucciones en varios idiomas donde dice el rango donde puede ir disparando y viene en esta bolsita. Lo bueno de este termómetro es que a mí me vale, por ejemplo, para el tema de los niños, a veces que los niños no quieren que le pongas el termómetro y entonces tú con esto haces un láser y entonces tú haces que te mira la temperatura, está en varios grados, está en Fahrenheit, está en Fahrenheit que pone F, que es Fahrenheit, está en Celsius, que es en centígrados y es un pequeño láser, si veis que es un pequeño láser, veis que está apuntándome y te mediría la temperatura. Para los niños lo bueno es hacérselo de las axilas porque es una zona donde es más, está más cubierta y entonces no te, porque si por ejemplo el niño tiene las manos frías, esa no es la temperatura real, la temperatura real sería de las axilas o la lengua también podrías hacerle. Tiene como un pequeño menú aquí que me de centígrados a Celsius y un pequeño set donde tú puedes ir guardando cositas, esas cositas de temperaturas de los niños. Está bien por ejemplo la bañera, la bañera le das y se la hago, por ejemplo, ahora me dice que la mesa está a 22 grados, es el láser. Si yo pongo mi mano, me diría que estoy a 30, me voy a poner mi brazo para que lo veáis, a 30 grados, un lado me está diciendo que estoy a 30 grados, pero para tomar bien la temperatura tiene que ser la axila porque ahí es donde me diría directamente a qué temperatura está. Es bastante robusto, es de plástico, pero plástico que es bastante, bastante duro, con esta pantalla LED, que está retroiluminada porque tiene como una LED, una iluminación, o sea, aunque sea, perdón, una pantalla LED, es una pantalla LED, es una pantalla LED, es el LG de tinta líquida, pero aunque sea de noche no da igual porque tiene una pequeña bombillita que ilumina. Aquí está el láser, si lo haces así se abría el láser y eso es como un pequeño ascensor, es una pequeña empeñadura y aparte los niños se creen que es su juguete, digo, mira, es una pistola que es de un láser, me deja que te vean las temperaturas, ¿sabes? Como es inmediata, tú es así y a los segundos ya te marca la temperatura, o sea, que es bastante rápida e inmediata. Tiene un precio bastante económico para lo que, para lo que vale, tiene aquí unas pilitas, vamos a ver, abrir la caja que, claro, como la está probando, pues yo, vale, que no he encontrado las pilas, las pilas están aquí. Abres esta cajita y ahí hay dos pilas que vienen incluidas en el paquete, o sea, las pilas vienen incluidas en el paquete. Y la verdad es que es bastante útil para gente que tenga niños o si tú quieres saber la temperatura de un alimento o de una cosa, y dices tú, tengo un puré para el niño y yo no sé si va a quemar o no. Puedes probarlo, pero con esto dices tú, bueno, sé que tiene que estar a 22 grados la temperatura, para el agua, la bañada de los niños, eso, la verdad es que es bastante útil. Tendrá otras utilidades, pero la utilidad que yo lo he sacado es para los niños y tiene un precio bastante económico, os dejo un link en la descripción para que lo podáis comprar. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y comerse un plástico. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!